Dentro de mi ser Tendría luz mi color Y así diré Porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré El inmenso mar que cubre casi toda la tierra No es como mi amor que llena toda la inmensidad Ya lo puedes ver Que aunque este mundo mucho ha cambiado El amor será Siempre, siempre la gran verdad Y así diré Porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daría No me voy a correr el mundo, yo te daré